¡Viva la L! ¡Qué lindo! Director, actor, pintor, músico, Albañil, te haces lo que quieras. Qué disparate. ¿Te acuerdas cuando tenías ferretería, Maxi? Ferretería y yo te iba a comprar. Sí, claro. Y Lea, Lea. Y Lea también. Compartimos grandes temporadas de televisión. Lavadero, Maxi. Bueno, eso es otro tema, aparte, Omar. Qué grande, Omarcito, bienvenido. ¿Cómo estás, Omar? Bien, acá estoy. Siguiendo en este, esto es como una adicción que uno tiene con el teatro. Es una adicción, ¿eh? Y feliz de estar acá. Me hace acordar uno de los lugares donde fui muy feliz con toda la gente de acá, los técnicos, los amigos. Y bueno, y con algunos que actué. Con otros que no actué por allá, hay actrices que trabajaron conmigo. Está el malandro acá. El malandro. Tenés historia. ¿Cuántas obras? ¿Ya tenés contadas? Sí, creo que son, que dirigí sesenta y tanto. ¡Guau! Qué barato. Sí, y escribí creo que veinte y no sé, yo qué sé. Este, tengo sesenta y dos y empecé con dieciocho. ¿Cómo te metés en el mundo del teatro? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo me meto en el mundo del teatro? Porque tenía un compañero de trabajo. Yo trabajaba, empecé a trabajar a los doce años. Iba al liceo de mañana y trabajaba de tarde llevando paquetes a la onda. Trabajaba en una importadora de relojes y alhajas que me mandaban a llevarlos para que yo odiaba, odiaba. Entonces, me iba y demoraba seis horas. Era la escucha perfecta para salir de ahí. Había mucha gente, había mucha gente. Y uno de mis compañeros me dice, Carlos Aguilera va a abrir un curso de teatro, son los domingos a las nueve de la mañana. ¿Qué le dije yo, domingos a las nueve de la mañana? Sí, en instrucciones. Era una cosa, pero rara, extraña. Claro, eran en el periodo de la dictadura donde las escuelas de teatro estaban cerradas y qué sé yo. Y agarré y fui, me anoté. Y mi querido amigo se fue. No fue más. Y me quedé yo. Fíjate vos, qué varón. Y ahí formamos con Aguilera, con Carlos Aguilera. Fue el teatro de la ciudad. Y después yo entré a la EMAD, que se volvió a abrir. Y por ahí empezó, ahí te metiste en ese viaje. En el año 79, y desde el 79 a la fecha vivo de esta profesión. ¿Y cuál fue tu obra, la primera obra que actuaste? La primera obra que actué se llamaba Artiga Sol de América. Del Cigalviati era el protagonista y era una obra escrita por el coronel Chenta en el Teatro Solís, dirigida por Jaime Yavitz, con todo el elenco de la Comedia Nacional. Arrancaste, era el número uno. Sí, no, pero yo llevaba una lanza, alguna cosa. Yo hice los bolos, los bolos. Indio 8. Claro, Indio 8, claro. Imaginate, entrar Solís. ¿Qué te parece? Indio 8. Bueno, después entré a la Escuela de Arte, como te digo, entré a la Escuela de Arte de Amático un lunes y el martes ya estaba trabajando en la Comedia Nacional. Guau. Porque como yo tocaba, este, guitarra, me preguntaron si sabía tocar el laúd. Sí, claro. No sabía ni idea. No sabía ni idea de lo que era un laúd. ¿Te pudiste tocar un instrumento que no tenías ni idea? No, ni idea. Y me quedó. ¿Te animaste? ¿Te tocaste? Tremendo. ¿Te toqué? Sí, si vos te encerras después de 20 horas por día. Sí, obvio. Claro. Algo sale. Obvio. Y este... Y a partir de ahí hice toda la Escuela de Arte de Amático trabajando en la Comedia Nacional, ensayando de tarde. Y vivía en el Solís metido desde las 8 de la mañana que empezaba la escuela hasta las 10 de la noche que era el último ensayo. Yo así fue los 4 años y después me fui con una beca de la OEA a estudiar a Río de Janeiro, donde viví muchos años, donde me quedé después muchos años. Y empecé a producir. Traje a Guilberto Sismonti, la primera vez que estuvo acá en Uruguay, al ballet Coringa, con Débora Kolker. Mira, fíjate que ahora es una de las coreógrafas del Cirque du Soleil. Mirá vos. Y, bueno, vine por un tema de unos papeles, de una cuestión familiar y me tuve que quedar porque estaba en la Feria Judicial. Y ahí me llaman del circular porque un actor se ve enfermado. Estaban por estrenar Historia de un Caballo. Si yo no le hacía la pierna de quedarme de hacer dos semanas. Sí, sí, yo no tengo problema. Fue un éxito impresionante. Impresionante. Y de Nevi me dice, ¿no querés venir a trabajar con Adelante y Atalas, una obra divertidísima que te hacía entre otros al centro? Sí, muy buena. Con Pepe Vázquez y con Silvia Novarese y un elencaso bárbaro, Beatriz Mazons. Y me quedé. Y entonces dije, pero si yo estoy haciendo esto, algo más tendría que hacer. Claro. Y entonces se me ocurrió hacer, ¿qué era el tema Italia Fausta? Wow. Y ahí hay un antes y un después. Y ahí no me pude ir más. No. No tuve que renunciar a todo lo de la, todas las giras de la Stoklos. Yo trabajaba con la Stoklos, que era una mima de pelo blanco, ¿se acuerdan que la traje? Yo creo que si hacemos una encuesta, el 90% de los uruguayos o conoce la obra, o conoce el título, o vio la obra. Obvio, sí, sí. Y bueno, no te olvides que estuvo 18 años en cartel. Claro. Y que lamentablemente bajó de cartel porque, bueno, este... Le tuvieron miedo. Se falleció Luis. Sí, claro. Luis Charamelo y ya no era lo mismo, ya le quedaba una cosa. Pero en esta obra nueva, yo hago un homenaje a Italia Fausta. Empiezo con un pedazo de Italia Fausta. Ah, mirá qué lindo. Sí, y es este... Es increíble. Nosotros hablábamos de que son fenómenos artísticos que se dan una vez cada tanto, ¿no? Porque Italia Fausta llegó a convertirse en una obra en la que venían a hacer despedida de solteros, cumpleaños de 15. Claro, sí, sí. Era de culto. Claro, venían y te decían, mirá, la que cumpleaños se llama... Claro. ...Marianela, y le daban una torta a Petru, y él en un momento entraba con la torta para Marianela. Sí, 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 podía pasar cualquier cosa. Qué maravilla. Y se despedida de solteros. El que se casa se llama Fulano. También es increíble. Y cómo... Entonces es una cosa como... Claro. Y cómo nace... ¿Cuándo te conoces con Petru? Porque a partir de ahí también hay un antes y un después. Sí, claro. Hay un montón de obras que también después... Claro, porque él en la compañía se llama la compañía. Yo lo vi a Petru actuar y me pareció horrible, porque parecía largo lo que hacía. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Que el corazón era la obra? Unas cosas que él hacía, como unos monólogos espantosos, de largo. Pero yo sabía que ese tipo tenía... ¿Viste cuando vos tenés el olfato ese? Sí, sí. Y faltaba que alguien le dijera, es por acá. Sí, claro. Y yo le dije, ¿vos querés hacer teatro en serio? Bueno, entonces yo te voy a ofrecer una obra que se llama Aquí el tema de Italia Faustán. Y estrenamos el 6 de febrero de 1988. ¡Wow! Y este... Un viernes. Y el sábado estaba la sala agotada. Lo que nunca, esas cosas no pasaban antes. Porque ahora pasan, ¿viste? Con... Y hay tanta información. Con la información y con... Bueno, no teníamos computadoras. No existían las computadoras. Teníamos que llevar los sobres a los diarios. De la diario y la radio. Y los que se enojaban horribles eran los que tenían que ir a la República, que era allá en el culo del mundo. Y nosotros... No, mírame los del centro, ustedes decían. Vos ahí no ibas, porque te acordaba la onda. Y hasta luego no... No, no, yo no sabía. Yo sabía. Ahí ya estabas atrás. Y bueno, ahí fuimos armando, nos fuimos a Estados Unidos, invitados a un festival de la hispanidad. Y Petru ganó el premio al Mejor Actor Extranjero en el Miami Herald, que le dio el premio, con los Gypsy Kings. Bueno, estoy hablando de prehistoria Oriente y Grecia. Y los Gypsy Kings, Mercedes Sosa y Olga Guillot. Aún con vida, creo, ¿no? Es muy bravilloso. Y vinimos a Montevideo con el premio de Mejor Actor Extranjero, que le habían dado a Petru. Y nos hicieron una nota así en el diario El Día. El diario El Día. Una notita así. Y nunca paramos. No es que vos decís, 18 años, estuviste en cartel. No, era ininterrumpido, porque todos los fines de semana... Yo no sé cómo aguantaron. Yo no sé cómo... Yo no iba más, ya. Claro, claro. Una función, voy y voy camino por atrás del telón, porque tenía que ir a pagarles la liquidación de la semana. No estaba la administradora y fui yo. Y siento que Petru habla una cosa del banco hipotecario. Sí, porque yo quiero una casa con piscina, no sé qué. ¿Chan? Y yo digo, ¿en qué momento? Agregó. Yo lo hice hace como un año. Entonces, es ingobernable. Es ingobernable. Y ahora, ya ayer, en el ensayo general... Él tiene un gen capa blanca de carnaval, ¿viste? Tiene esa cosa de... Tiene un gen que puede más que él. Claro. Y domina el público. No hay un actor que haga lo que él hace con el público. Y cómo nunca le dieron un trompazo. No, no. Y con nada, nada. Porque maneja una cosa como una cosa infantil. Qué barro. Y volvimos a revivir. A mí me pasó una cosa rarísima porque me volví a acordar de todo. Porque los artistas pasamos más tiempo con los artistas que con la familia. Claro. ¿Me entiendes? Y hemos visto crecer a todos nuestros sobrinos, hijos. Bueno, se murieron nuestros padres, se murieron nuestros abuelos. Y entonces es mucho tiempo que pasa que uno no se da cuenta de pronto de decir... Sí, es una familia bastante. Claro. Saben más tus compañeros de trabajo que tus familias. Y los escenarios se vuelven casas, ¿no, Omar? O sea, ¿en qué momento el Teatro del Anglo fue la casa de Italia Fausta? Sí. Y nosotros estrenamos en Italia Fausta. Y después yo hice el Rabino Jonás y el Submarino Nuclear, que era un monólogo de un argelino francés precioso. Y ya después hicimos el misterio de Irma Vap. Y ya después empezó todo lo de Teatro para Niños. Que Roberto Andrade se había encargado de esa parte. Y venían al Anglo 600 niños por día. ¡Ah, qué digo! ¡Guau! ¿Entendés? Era toda una movida que se había hecho, que estaba buena. Los chicos de los colegios, viste, venían a ver las obras. Y generalmente eran obras de autores nacionales, como Roy Verocay, Helen Belando. Y era sin ningún apoyo estatal, ni municipal, ni nada. Éramos una empresa independiente. Claro. Pero como todas las cosas, con los matrimonios, algunos y otros, ¿no? Bueno, se terminó eso y cada uno rumbió después de veintipico de años. Omar, como dijiste, es en el teatro que es una familia, ¿no? Prácticamente. Ahora, con la diferencia de la familia de sangre, uno, en el teatro, vos tenés la posibilidad de elegirlos, ¿no? De elegir quién trabaja contigo. ¿Priorizás no solo la parte doctoral, sino el tema humano? Totalmente. Sí. Totalmente. Yo prefiero trabajar con una pésima actriz, pésima, pero que sea buena gente, a trabajar con una excelente actriz que me complique la vida. No, no, no me importa. Yo creo que es como un cuadro de fútbol, ¿no? Este, si vos, si vos, este, querés hacer un seleccionado, tenés que ceder algunas cosas que vale la pena ceder por quién es, y otras cosas no. Yo prefiero trabajar con buena gente, que en el fondo se va a esforzar más de pronto que la... hay gente con la que no trabajaría nunca, y no me pregunten con quién porque no les voy a... ¿Tienes la lista negra? Yo les mando un mail después. Maxi no está, ¿no? No, no, Maxi no está. Ni la lista gris. Maxi no está, no, no, no está. Un poco tampoco porque, este, se portó muy bien, se aprendió la letra. Cuando había una, había una, una actriz famosísima, obviamente, Maruja Santulo, en la Comedia Nacional, que hacían, estaban ensayando Bernarda Alba, la casa de Bernarda Alba, y ella la escena dramática, así, espantosa, no, no, lo decía como, viste, lo marcaba, y Aguilera, que era el director, le dijo, señora, este, yo mañana te lo hago, no te preocupes. O sea, ella, el día del estreno, ponía todo en la, enloqueció a todas las, ¿me entendés? A todo el mundo, porque ella marcaba, decía, y lo haría de nuevo, mi hijo, mi, su padre fue un, este, un labrador. Y dice, pero no es así, es, enojada, dice, yo te lo hago mañana, yo te lo hago mañana. Claro, y al otro día, entonces, tu padre fue, todas las actrices que daban, porque no estaban, no. Claro. ¿Y cómo sos como director vos? ¿Sos muy exigente? ¿Cómo? No, yo, yo. ¿Cómo trabajas? Yo lo puedo decir, ¿eh? Bueno, por eso. ¿Lo puedo decir? Sí, lo he hecho. A ver, o cómo haga, o cómo. Omar Varela, yo quedé sorprendido cuando hicimos en el 2011, habíamos hecho, en el Anglo, habíamos hecho, este, obra de teatro infantil, y la primera vez que me ve, actuando, me dice, vos sos el malandro, yo a esa altura, año 2005, no sabía ni de qué me estaba hablando. Sí, no, cuando dijo malandro, entendiste. Entendí por otro lado, pero no, vos sos el malandro y algún día, y algún día te va a hacer llegar la obra. Cuando vas a llegar la obra, cuando consigues los derechos, siete años atrás de los derechos, 2011, logra los derechos, hacemos y planteamos ópera de un malandro. Fue el primer director que yo quedé sorprendido en esto. Era una comedia, éramos 15, 16, no más, éramos como 22. Era como 22. Y él se sentó en la punta de la mesa como está, y todos íbamos con el libreto. Cuando se hace una lectura, normalmente todos los actores leen. No. Él se sentó y página por página fue leyendo cada uno de los él, parlamentos, y cada uno de los actores, cómo tenía que hacer ese personaje. Nosotros llorábamos de la risa y no dábamos crédito, cómo pasaba de uno a otro, contándonos y haciéndonos entrar en esa historia. Entonces, esa es la forma que tiene de trabajar Omar Valera. Después nos dejaba trabajar y a la hora de de repente marcar algo, se paraba y te lo hacía de la forma que vos lo tenías que hacer y que de repente no lo encontrabas como actor. Así que realmente ha sido para mí un privilegio. Y de verdad, porque es una de esas cosas que me quedó marcada. De verdad, de verdad. No, lo que pasa es que yo estudio mucho y yo tengo la capacidad, por eso soy director de teatro, de poder provocarte, que vos puedas reproducir lo que yo quiero que hagas. Tal cual. Tengo la vía como para hacerte llegar. Porque hay varias técnicas teatrales, ¿viste? Los que van de adentro, sufren, no sé qué. Yo trabajo desde varios ángulos, pero tengo muy claro, me sé la obra del comienzo al fin. Eso es fundamental. Antes de empezar a ensayar. Entonces, ya sé, ya le voy a pasar. Pero tú sabes por dónde querés ir. Claro. Y hay actores que son muy inmediatos y que sacan enseguida el personaje. Y hay otros que no. Pero cuando conseguís un grupo de gente que, por ejemplo, el primer día de ensayo se sabe la letra. Claro. Te ayuda. Te ayuda muchísimo, ¿no? Porque los ritmos son otros y qué sé yo. Y he tenido elencos formidables en la comedia, en el galpón. Porque a veces es mejor también, tal vez, trabajar con otra gente, ¿no? Ir como... te vas enriqueciendo cuando trabajás con otras personas y cuando descubrís lo que pensabas de una actriz y que no era eso, que era mejor o que era peor, ¿no? Bueno, trabajar con Estela Medina dos veces, dirigir a Estela Medina en Sonata de Otoño de Berman, para mí fue un desafío espantoso porque... y después en Madres al Límite, el libro de Mónica Botero, porque yo estaba trabajando, estaba dirigiendo a una de las mejores actrices de Latinoamérica, ¿entendés? De habla hispana. Claro. Y entonces son cosas que yo a veces me veía de afuera decir, yo estoy dirigiendo a Estela Medina, ¿me entendés? Pero ahí también hay mérito de la actriz y te muestra a la grandeza que se deje dirigir. Pero claro. Pero claro. Y a repente el rol y como debe ser. Pero claro, claro. A mí me gusta que los actores vengan y te planteen cosas aunque se equivoquen, ¿viste? Pero no esos boludos que vienen y dicen, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Sí, claro. Voy para acá, voy para allá. Anda donde quieras, pero... Ya podemos. ¿Cómo te decimos? Hacé algo. Eres sangre, muchachos. Ay, claro. Hacé algo. ¿Ves? Sí. Y anda para tu casa ya, ¿no? Seguí derecha. Claro. Omar, ¿y qué tiene que tener una obra para que te capte tu atención? ¿Qué es lo que buscás? Bueno, yo, vos sabés que a mí me das un libreto. Si en la tercera hoja ya no me prendí. Sí, ya no lo leo más. El teatro, decía Sergio Termin, los primeros cinco minutos de una obra de teatro son el que agarre al espectador así y le dice, callate, quieto. Porque vos vas al teatro y vos ves a las señoras preciosas, peinadas, todo, y los maridos así. Tal cual. A ver qué me vas a mostrar. A ver, hazme reír que me perdí el partido por venir acá. Entonces, cuando vos ves que el foco de atención empieza a prender y se siente, es una cosa que cuando estás actuando, se siente el público, lo sentís en el público. Eso es formidable, eso es formidable. Y lo vivís casi como un milagro ahora porque ir al teatro, sacar a la gente de la casa, saque el auto, que se lo pueden robar, le pueden romper el vidrio, o no sé qué. Vienen con lluvia y dicen, ¿qué hace esta gente? ¿Por qué no se queda en la casa? La gente tiene ganas de divertirse también, ¿no? De reírse. La gente tiene ganas de divertirse, sí. Aparte de la experiencia del teatro, al que no fue nunca, hay que recomendársela. Y está bueno que viva esa experiencia porque es algo, creo que es lo más artesanal que está quedando últimamente, con tanta tecnología, con tanta serie, con tanta cosa. O sea, sentarte ahí a ver a los actores y verles la transpiración y sentirlo... Es otra cosa, es una... no morirá. No, no va a morir nunca. Desde el siglo V antes de Cristo está parado ahí y no pudo ni... Primero no se iba a matar el cine, después no se iba a matar el video, después no se iba a matar la televisión, después no se iba a matar no sé qué, y no lo mató. No, no me mató porque esa cosa de ver, esa magia que se establece con el espectador es genial. Y en los estrenos, el día del estreno que es el día como que, viste, que está todo el mundo... Sí, donde van las lurpias. Yo siempre pienso también en el director, porque es como que vos estás ahí, pero muchas veces el director no está ya en el vaca, ya estás en la preparación, más allá que pasás y decís suerte, ya está todo en la suerte echada. ¿Cómo lo vivís vos ese momento? Te tengo un derrame en un ojo ahora, ¿ves? Del ensayo general. Ahí dice todo. Lo que pasa es que, claro, es muy fácil trampear al espectador, porque si el espectador no sabe lo que... Claro, no sabe qué está sabiendo. Es que está bien si te equivocaste. Pero vos sí sabes. Entonces, si yo tengo que decir, Coco, ¿querés un poco más de jugo? Y en lugar de decir eso, digo, ¿querés café o querés azúcar? Y vos quedás así y decís, no es eso el parlamento. Me pasó, por ejemplo, en una obra, no me preguntes quiénes trabajaban, porque no te lo voy a decir. En la primera página, la actriz se adelanta cinco páginas. ¿En el estreno? ¡Ay, no me digas! ¡Ay, qué bestia! ¡Qué bestia! ¡En el estreno! En el estreno. Yo en esa época fumaba. No, no, no. Y tenía una caja de cigarrillos acá, que creo que el cigarro se convirtió en unos... Se unía. ¿Cómo volvía para atrás? Era como, ¿cómo volvés para atrás? Por eso, a eso me refería también al... Porque en un momento el director, vos estás ahí, pero de última a los actores somos los que la tenemos que pilotear y dibujar la presión. Es un movimiento este que está diciendo... ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Está para atrás, empezá de vuelta! ¿Y pudo volver atrás? No sé, yo no me acuerdo. Se fue, se fue. Pero, pero... O cuando haces de pronto algún espectáculo donde te tentaste, reís, porque pasa algo, ¿me entendés? Nunca me pasó. Nunca te pasó nada. Nosotros hacíamos una obra que se llamaba Tijeras Fatales. Es la alianza americana con Laura Sánchez y Mazzarelli y este... ¿Camino estaba también? Alejandro Camino. Alejandro Camino estaba... ¡Qué buena obra! Hugo Schiaquino también. Es una obra que yo vi en Washington que el público vota por el asesino y la obra tiene un final según la votación del público. Entonces los posibles asesinos eran Laura Sánchez, Hugo Schiaquino y Augusto Mazzarelli. Y siempre salía Laura como la asesina. Porque la gente votaba y era obvio que vos no podías cambiar porque la gente veía a quien había votado. Y dice vos, Schiaquino, que no me toque nunca más a mí porque yo no me acuerdo de nada. Claro, pobre, pobre. No lo puedo. Porque entonces todas las funciones teníamos que pasar los finales, repasar un poco los finales. Y por ejemplo, estábamos en escena así y subió una espectadora a hablar por teléfono y hablaba, tenía un problema en el habla. Y ella decía, ¿quién habla? Y de la cabina le respondían, habla Morton. Y ella dijo, habla el muerto. Bueno, yo me fui del escenario. Camino se fue del escenario. Laura Sánchez se agarró atrás de una pileta de la barra. Y no podés salir. Ay, qué horrible momento. Y no podés salir porque es tan fuerte lo que entras en ese viaje. ¿Una técnica para controlar la risa en escena? No, yo no la tengo. Yo no sé. Yo sí me... Es terrible, es horrible porque... Porque vos ves, vos ves este... Y que no podés, y no podés. O ves que algo se empieza a torcer. Bueno, por ejemplo. Nosotros se nos torció una escenografía con Maxi y no dábamos más. ¿Viste? ¿Cómo hacés? Son esas cosas que pasan. En Irmabab, en el misterio de Irmabab, yo veía una biblioteca que estaba... No, no, no. Que se iba hacia adelante. ¿Eso es inminente qué va a pasar? Y la gente no sabe si está o nada o nada. No, no, es que no sabés a dónde va a terminar eso. Si puede ser una desgracia. No, bueno. La escenografía mal puesta. O por ejemplo, había una momia que bajaba de Parisodio, las escenografías, las odio. No la de la televisión porque son fijas. Y había un ataúd con una momia que estaba Petro metido adentro. Y que bajaba, y que bajaba del cielo, del techo a la tierra. Y entonces empieza, se tranca una momia. Y el pánico, porque te da pánico. El pánico. Y no lo podés controlar. Quédate. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, el estreno... Empezó hace muchos años atrás, yo fui al estreno también. Empezó como más loca que una cabra. Y ahora sigo más loca que una cabra. Es increíble porque yo sé muchos años que ya no trabajábamos juntos con Petro. Creo que más de 10 años. Y un día, hablando por teléfono, así. Che, tenemos que juntarnos, no sé qué, papá. Y a mí se me ocurrió. Digo, vamos a ver de hacer algo de lo que ya hicimos. Y tal la falta, no, no, no lo vamos a hacer porque... Ya, ya está. Ya es como una cosa de culto, de todo. Pero más loca que una cabra podemos hacerla. Y yo la reescribí toda. La reescribí toda porque... Es increíble que vos leas una obra que hiciste hace 10 años atrás y que la vuelvas a hacer ahora. El cambio es total. Claro, te das cuenta ahí, ¿no? Todo. Claro. Total. Vos mismo, vos mismo. Vos mismo. Y no podés decir tal cosa y no podés decir tal cosa. Ay, claro, claro. Entonces yo dije, bueno, todo esto que pasa lo voy a poner. Que no podés hablar de esto, que no podés hablar del otro, que tenés que tener cuidado cuando decís negro, cuando decís, ¿no? Es afrodescendiente. Es que tenés que tener todas esas cosas. El acoso sexual. Y el humor es una vía increíble como para poder desdramatizar todo eso, ¿no? Y más en la boca de Petru, que igualdad. Que se permite todo a Petru. Que es terrible. Pero que no tiene límites, pero no es ofensivo. Es un tipo de actor muy especial. Y este... Y lo quiere la gente. Lo quiere, lo quiere la gente. Lo quiere. Esto es bonito. Y bueno, van a encontrarse de pronto con ese género teatral que fue el que fundó la compañía. Y que la gente no vio. Hay una generación entera que no vio. Claro, claro. Ahí está. Igual cuando... Igual cuando... Los padres que lo llegan a los hijos. Claro. Eso es lo que hay que hacer también. Claro. Vení a ver, porque te hace matar de risa. Y esto yo lo vi. Está buenísimo. Sí. Igual, cuando estrenaron esta obra, Más loca que una cabra en aquel entonces, ya tenía un mimo a Italia Fausta. Ya lo tenía. Sí. Ya había. Quizás ahora, como decís, en esta que la reescribiste, que el mimo se empujó el otro. Porque al reescribir, cuando vos reescribís algo, ha pasado tanto tiempo y han pasado tantas cosas en tan poco tiempo también que no podés porque... Por ejemplo, te voy a poner un caso del teatro de verano. Yo no sabía que en el teatro de verano habían hecho como una plaza de comida formidable, como esos carros que venden comida. Y yo decía, había escrito y había una pareja comiendo chorizos y panchos y papas fritas. Y me dijeron, ¿pues eso no? Eso es normal, claro. Bueno, pero como yo no... Yo al teatro de verano no voy. Te veo a vos de noche. Claro. Cuando haces el espectáculo. Pero una constante que me pasó fue que le presté tensión, muchísima tensión, a la temática de lo que trataban los conjuntos. Y todos hablaban de lo mismo desde diferentes ángulos. O sea, hablaban de la agresividad, hablaban de la mentira política, hablaban de... de todo el tema... Igualdad de género. ...del acoso, la... Pero todos hablaban más o menos lo mismo. Y yo digo, entonces, estamos tratando todos, desde todos los ámbitos culturales, de querer cambiar algunas cosas o de responderle a la gente que ya no nos creemos. Está buenísimo. ¿Cuándo estrenan? ¿Qué día? ¿Dónde? Hoy se les estrena. 21 horas, ¿no? Hoy 21 horas, miércoles y jueves va 21 horas. Buenísimo. creo que seguimos, va a seguir todo el mes acá. Petru creo que lo va a hacer en Nueva York y después a la vuelta, seguiremos de pronto en otro horario. Según. Teatro notariado. Teatro notariado. Sí, no te hablo también. Es una producción de Macromercado, que es una gente maravillosa, que apoya la cultura. La verdad que sí. Formidablemente, es una gente que podría estar tomando en una playa del Caribe. Sí, sin complicarse. Y está acá siendo encargado del Teatro notariado, que es Alejandra Meslovich, Isaac Meslovich, y bueno, nuestra asistente. Georgina. Georgina Bosquiero. Bosquiero. Y... Y bueno, es gente que se ha jugado también por la cultura como empresa privada. Totalmente buenísima. Y te dan una enorme libertad para trabajar. Yo he trabajado muy bien. Así que bueno. Bueno, mucha suerte. Los que no la vieron, los que no la conocen, se ven a sus hijos. Hay que ir a verla. Vayan, vayan. Es un género que no es stand-up. No, no, no. Es teatro. Es teatro. Vayan a verlo. ¿Por qué brindas Omar? Teatro notariado hoy. Yo por la vida. Exacto. Venimos por la vida. Lejain. Maravilla. Y por el teatro. Omar Varela. Lejain. Lejain. Un aplauso para despedirlo. Gracias a Mar. Nos vamos a la próxima. Nos vamos a venir. Gracias.